Hola Esteban, muy buenas tardes. Efectivamente yo sigo intrigada con la telenovela Entre el Amor y el Deseo y me tenía que venir con Mauricio Azte, el antagonista de esta historia. Eso chivarra. Cuéntanos, siempre los villanos sin duda le dan el sazón a las telenovelas, a las historias. ¿En qué consiste este personaje? En lo que tú acabas de decir exactamente, los antagonicos siempre tenemos toda la comida para nosotros solitos. Siempre nos llevamos todo. Es una novela que tiene muchas intrigas, tengo una relación muy afín con Margarita Gralia, que empiezo por ahí. ¿Algo así como 40 y 20? Veanla, porque si no la ven no les puedo decir nada. Si es que la vean, es una novela que tiene demasiada intriga, maneja demasiada intriga, es lo bonito de la novela, para que nadie se la pierda, por favor. Yo tengo que verlo como los antagonicos, con todo el mundo. Con Alexandra Graña, con Margarita, con Lorena, con Víctor, con todos. ¿Cómo te has sentido en Azteca? Muy bien, muy contento, me han recibido como los grandes, muy bien. Me parece perfecto, pues obviamente hay que invitar a la gente a que el próximo lunes por Azteca 13 a las 10 de la noche, no se pueden perder este gran estreno. Esteban, regreso con ustedes, muy buenas tardes a todos. Salud, salud. A las 10 de la noche, no se la pierdan, les va a encantar, se los aseguro. Con un gran elenco, una historia maravillosa, un melodrama. Regresamos al melodrama típico, porque tiene mucha intriga, es una historia brasileña. Entonces la relación de amor es maravillosa. Mi personaje tiene que ver mucho con Margarita Gralia, con Alexandra Graña, con Lorena, con Víctor. Entonces es un personaje que está maravilloso. O sea, estás como de parte de los malos, porque Margarita Gralia también va a ser un poquito de villana, ¿no? Un poquito de villana, sí, sí, sí. Siempre me ponen de malo, pero en esta ocasión me toca como un poquito de todo. Es una novela muy intrigosa, está muy buena. Cuéntanos un poco más de tu personaje, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que va a ser exactamente? Ah, me llamo Marcio. Marcio. Marcio, su mayor relación es con Margarita. Tenemos una relación ahí un poquito misteriosa, entonces es donde va a haber más intrigas entre nosotros, ¿no? Tengo que ver mucho, digo, con Alexandra, con Lorena, con Víctor. Y empiezo como modelo, y luego empiezo como villano, tengo un poquito de todo. Y además de que, bueno, también tuvieron grabaciones en la Riviera Nayarita, que es hermosa, ¿no? Sí. ¿Tú también estuviste por allá? También estuve por allá, nos tocó el mal tiempo, nos tocó todo, pero maravilloso. A partir del próximo lunes. El lunes 27, 10 de la noche. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Qué te parece? Te voy a invitar a que nos metas.